El gobierno australiano ya tiene un nuevo primer ministro. Se trata de este hombre, Anthony Albanese, que ya ha jurado su cargo en la capital de Australia, en Canberra. Pero ¿quién es este señor? Albanese es un laborista de 59 años que ha llegado al poder de los australianos. Él ocupará la figura del primer ministro y esto hará que será una de las personas con más poder dentro del ejecutivo australiano. Nada más jurar el cargo ha viajado hasta Japón para asistir a la cumbre internacional en la que también ha contado con la presencia de Joe Biden. En esta cumbre internacional, Anthony Albanese ya ha anunciado que a Australia dará un giro en cuanto a las políticas contra el cambio climático que se van a llevar a cabo en el país. Desde MundoTV seguiremos muy de cerca a la actualidad internacional, sobre todo aquellas en las que haya cambios de gobierno, como es el caso de Australia, que ya tiene a su primer ministro.